Hola, muy buenas. Bienvenidos otra vez al canal de Odontología Paso a Paso. Vamos hoy a estudiar este caso, que es un caso de dos coronas en el 11 y en el 21. Vemos que la corona del 11 es una corona antigua que tiene más de 20 años y la paciente acude a la consulta para cambiarla por una corona nueva. Vemos también que el 21 está rotado y no está simétrico con el 11. Y se decide realizar dos coronas de circonio en estas dos piezas. Bien, primero vamos a proceder a retirar la corona antigua. Voy a explicaros una técnica sencilla para cortar coronas de metal cerámica. Bien, vemos en el vídeo que lo que estoy realizando ahora es un corte con la fresa en la parte vestibular de la corona que va de incisal a mesial. Voy comiendo con la fresa la porcelana y en este caso, debido a que el metal no es excesivamente duro, también puedo cortar con la fresa de diamante el metal de la corona. Si el metal fuera más resistente, en algunas ocasiones tenemos que cambiar la fresa a fresas de corte de metal de carburo de tusteno. Pero vemos en este caso que con la fresa de diamante es suficiente para realizar el corte. Bien, para extraer la corona vamos a utilizar un botador, es decir, el mismo instrumento que utilizaríamos para extraer un diente. ¿Por qué utilizamos un botador? Bueno, porque es fino y lo vamos a poder introducir entre el metal y el diente para abrir la corona. El botador ideal para extraer este tipo de coronas es el botador de la marca directa, que ahora vamos a ver aquí en la imagen. Es ideal, es fino en la punta y lo vamos a poder introducir con mucha precisión entre el metal y el diente para abrir la corona. Bien, veis como busco un punto de apoyo, introduzco el botador y luxo la corona un poquito, la hago palanca y el metal cede y se abre en la parte mesial. Hago lo mismo en la parte distal, introduzco la punta de botador buscando un punto de apoyo y en cuanto abro la parte distal del metal, haciendo palanca, la corona sale muy fácilmente y sin tener que lesionar el diente. Bien, veis como la corona sale de una pieza y vemos que el diente, pues como la corona estaba filtrada y no ajustada correctamente, pues está con tejido cariado, ¿vale? Y hay que limpiarlo y procedemos con la fresa a limpiar la caries. Vemos que el diente está endodonciado, que tiene un perno muñón colado antiguo. Bueno, pues vamos a proceder a limpiar toda la caries, a ver si el diente sigue estando todavía en estado suficientemente bien y correcto para poder soportar la corona. Y bien, vemos que está bastante deteriorado, pero pensamos que se puede reconstruir. Sí que tenemos que ser muy meticulosos, utilizar una sonda, ir tocando toda la dentina, a ver si efectivamente sigue existiendo caries y ser muy meticulosos a la hora de limpiar la caries y no dejarnos ningún tipo de tejido cariado en el muñón, ¿de acuerdo? Bien, una vez que limpiemos la caries, vamos a proceder a reconstruir el muñón, ¿vale? El material de elección para reconstruir el muñón sin complicarnos la vida sería utilizar el composite híbrido convencional, ¿vale? Entonces vamos a proceder ahora a grabar la superficie del muñón con ácido ortofosfórico, ¿vale? Como vemos en el vídeo, vamos a dejar el ácido actuar para que grabe bien, no dejamos tiempo, no tengamos prisa en retirarlo, ¿vale? Vamos a utilizar adhesivo y sí que recomiendo en estos casos utilizar un adhesivo de alta calidad, ¿vale? Yo en estos casos siempre utilizo el adhesivo de 3M, que sí que es verdad que es bastante caro, pero merece la pena porque un bote de adhesivo no es dura para muchos casos y la adhesión que conseguimos con este material es muy superior a otros adhesivos de menor calidad, más económicos, que como decía, no merece la pena escatimar en esto, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el adhesivo de 3M, primero, bueno, antes de utilizar el adhesivo, por supuesto, vamos a retirar el gel de ácido grabador, veis que lo estoy dejando bastante tiempo para que grabe bien, para que el diente esté apto para recibir la reconstrucción con composite, lavamos, aspiramos el gel, lavamos con agua y aire y secamos bien, ¿vale? Y una vez seco, vamos a introducir bien el rollito de algodón para que nos haga de aislante, ¿vale? Secamos bien con aire y una vez seco procedimos a utilizar el adhesivo que, como decía, el mejor para estos casos es el de la marca 3M, ¿de acuerdo? Bien, aplicamos el adhesivo con un bastoncito y es importante que utilicemos aire para distribuirlo bien y que se introduzca en todos los recovecos, ¿vale? Y fotopolimerizamos. Estas pantallas de protección son bastante útiles porque nos protegen los ojos, ¿vale? Mientras fotopolimerizamos y podemos ver bien a través de ellas. Bien, una vez fotopolimerizado el adhesivo, vamos a proceder a aplicar el composite, ¿vale? El composite lo vamos a aplicar ahora mismo con el dedo, ¿vale? El dedo es una herramienta que tenemos que aprender a usar, la usaremos bastante. Yo la uso mucho, más que cualquier otro instrumento para este tipo de casos, ¿eh? Donde no necesitamos precisión a la hora de aplicar el material. Lo que sí necesitamos es compactarlo bien. Entonces el dedo, si utilizamos un poquito de adhesivo en la yema, vemos que no se pega el material en el guante y haciendo este movimiento lo que hacemos es aplicarlo con bastante fuerza y que difunda en toda la superficie vestibular del muñón, ¿vale? Luego con una sonda retiramos los excesos de composite. Fijaos ahora como antes de fotopolimerizar utilizo un poco más de adhesivo con la yema del dedo para ayudar a que cuando fotopolimerice el composite adhiera mejor a la superficie del muñón, ¿vale? Retiro los excesos de composite con la sonda y procedemos a fotopolimerizar el composite que va a reconstruir el muñón y a tapar en la medida de lo posible el metal de este muñón que estéticamente pues no es lo ideal. Bien, vamos a seguir aplicando más composite, ¿vale? Para poder terminar de reconstruir el muñón. Veis que sigo utilizando adhesivo en la yema del dedo, ¿vale? Aplico el composite, lo voy compactando con el dedo. Podéis ver que también, bueno, con la sonda voy quitando los excesos de composite y con un bastoncito también puedo ayudarme, con un bastoncito aplicado en adhesivo también puedo ayudarme a reconstruir el muñón, ¿vale? Vamos aplicando las últimas capas de composite, vamos ayudándonos del adhesivo para que el composite sea más fácil de aplicar y también, como decía antes, ayudándonos del adhesivo estamos aplicando mejor el composite y favoreciendo la adhesión, ¿vale? Entonces una vez que ya hemos terminado de reconstruir el muñón con el composite vamos a aplicarle una última capa de adhesivo y finalmente terminar con la reconstrucción del muñón, ¿vale? Vejaos cómo aplico el adhesivo como parte final de la reconstrucción y el composite va adaptándose en toda la superficie, en el cuello y vamos aplicándolo de la forma correcta. Bien, ahora mientras fotopolimerizo, aquí enseño el adhesivo que os comentaba antes, ¿vale? De la marca 3M. Podéis congelar la imagen y apuntaros la referencia, ¿vale? Para si lo queréis usar, para mí, como decía, es el mejor adhesivo que hay en el mercado y en esto no merece la pena escatimar, porque es la clave de la reconstrucción y después de la futura corona y bueno, hay que utilizar, si podemos, los mejores materiales para esto, ¿vale? Bien, vamos a proceder al tallado, ¿vale? Proceder a tallar la pieza y ahora veréis que os voy a explicar diferentes tips o trucos para que el tallado sea lo más fácil posible y tengamos un buen ajuste de las coronas, ¿vale? Aprender a tallar correctamente es fundamental. Yo creo que es una de las cosas que el dentista tiene que conocer y tiene que sentirse cómodo y tiene que conocer las técnicas correctas para que nuestras coronas ajusten en el cuello, sean estéticas y bueno, no tengamos problemas con la futura restauración de los dientes, ¿vale? Bien, yo creo que una de las claves de conseguir que la corona quede bien ajustada y que quede estética es que el tallado sea ligeramente subgingival, ¿vale? O sea, es muy complicado hacer un tallado justa gingival o supragingival y que la corona quede estética 100%. Hay que tener mucha, mucha experiencia y hay que manejar muy bien conceptos que son complejos y es preferible ir al grano, ir a conseguir éxito, ¿no? En la gran mayoría de casos y si tenemos tallados subgingivales, ¿vale? Ligeramente subgingivales, vamos a conseguir más garantía de éxito, ¿vale? Entonces, el tallado subgingival debe ser subgingival en vestibular, pero también en interproximal y en palatino, ¿vale? Entonces, mucha gente talla subgingival en vestibular y se olvida de que en interproximal debe introducir la fresa y profundizar también para que la corona pueda bajar y el protésico tenga claro el margen en todo momento, ¿no? Vale, vais viendo que el composite ha ido tapando a medida de lo posible el muñón, ¿vale? Que es oscuro y que prácticamente es un problema para la corona de circonio porque puede transparentar bien. O sea que el composite nos ha ayudado a reconstruir el muñón y también a cubrir la parte oscura del metal, ¿vale? Bueno, ya tenemos bastante enfocado el tallado del once, ¿vale? Vamos a tallar también por palatino para generar espacio suficiente para que el protésico pueda realizar la corona y tenga espacio para terminar una oclusión correcta, ¿vale? Pero antes de terminar el tallado de esta pieza vamos a proseguir con el tallado del 21 para cuando tengamos las dos piezas en el mismo nivel, en el mismo punto podamos terminar el tallado para tomar la impresión, ¿vale? Bien, a la hora de tallar un diente que no tiene una corona o sea, un diente que no ha sido nunca tallado, ¿vale? Vamos a empezar, es un truco que a mí me sirve bastante, ¿vale? En lugar de empezar directamente con la fresa de tallado vamos a empezar con una fresa de bola en el cuello vamos a introducir una fresa de bola del tamaño que veis en la imagen, ¿vale? Vamos a introducir la mitad de la bola en el cuello y de esta forma vamos a tener una terminación del tallado en chamfer, ¿vale? Bastante precisa, ¿vale? Entonces mirad como voy haciendo como un riel, ¿no? alrededor de toda la corona, ¿vale? Y veréis como esto me va a facilitar posteriormente el tallado bastante, ¿vale? Bien, bueno, fijaos como en la fresa de bola puedo realizar esta técnica de una forma bastante sencilla y cuando ya tenga encaminado el límite del tallado, ¿vale? Voy a seguir tallando por interproximal y también con la bola para tener todo marcado y bien claro donde van a ir los límites, ¿vale? del tallado fijaos que bien se ve aquí, ¿no? que bien se ve como la fresa de bola va introduciéndose en el diente y va retirando también, nos va indicando también la cantidad de diente que vamos a tener que tallar para conseguir ese hombro, ¿vale? porque si muchas veces empezamos a tallar a lo loco no somos conscientes que si tenemos que tallar más o menos para poder llegar a esa terminación entonces si empezamos primero por la terminación en el cuello pues vamos a tener muy claro la estructura remanente de diente o sea, lo que nos sobra, ¿no? de esmalte y de dentina Bien, ya tenemos la terminación de la pieza ya sabemos dónde tiene que terminar y ahora pues utilizamos la fresa de tallado convencional y vamos a hacer estas líneas en el esmalte y en la dentina hasta llegar a la terminación de la fresa redonda, ¿vale? donde hemos tallado con la fresa redonda hacemos esta línea y ya vemos lo que tenemos que tallar ya sabemos qué cantidad de dientes hay que tallar para llegar a tener una correcta terminación en el cuello, ¿vale? entonces vamos haciendo estas líneas y lo que vamos marcando bueno, fijaos que entre medias queda el tejido sin tallar, ¿vale? pero ya simplemente lo que tengo es que unirlas entre sí, las líneas, ¿vale? aquí mucho cuidado porque es la parte interproximal, ¿vale? si en lugar de tallarla hacia palatino vamos a hacer la línea lo más pegada al diente adyacente, ¿vale? y ya lo único que me quedaría ahora sería terminar de quitar el tejido el tejido entre las marcas que he ido haciendo, ¿vale? vamos a ir terminando el tallado vamos a ir quitando el tejido remanente y vais a ver cómo prácticamente al quitar ese tejido el tallado queda realizado sin más complicación es que no es muy complejo, ¿vale? bien, tenemos que entender lo que decía antes, ¿vale? es decir, espacio suficiente para que el técnico o sea, para que el protésico pueda realizar la corona correctamente no tallar de más es decir, no tallar tanto espacio que al final lo que hagamos sea que la corona sea muy gruesa con respecto al muñón, ¿vale? o sea, y luego pueda fracturar el muñón, ¿de acuerdo? bueno vamos terminando de retirar todo lo que es el tejido o sea, de tallar todo el tejido vestibular y dejamos para el final la parte interproximal que es la parte más delicada y que tenemos que hacer con cuidado para no tocar el diente, ¿vale? veis como acaba rompiendo la pared distal, ¿vale? y ahora voy terminando de introducir la fresa en interproximal como he hecho en el 11, ahora en el 21 subgingival, ¿vale? para que quede todo acorde y lo más parejo posible, ¿vale? bueno, fijaos como el límite o sea, lo que es el hombro del tallado ya no lo toco porque lo he hecho con la fresa de bola y sí que ahora lo que haré será profundizar cuando acabe de tallar en altura el muñón y también por palatino, ¿vale? también voy a tallar el 11 porque lo tengo que terminar a la misma altura que el 21 para que quede lo más simétrico posible pues ahora cuando tengamos talladas las dos piezas y tengamos enfocado el tallado profundizaremos un poquito más su gingival si cabe para garantizarnos la máxima estética posible en las coronas ¿vale? vamos ahora a la parte palatina de ambas piezas, ¿vale? bueno, tenemos que tallar como decía antes lo suficiente para dejar el espacio esta parte es importante el tallado palatino tiene que tener espacio suficiente para que el protésico pueda hacer una corona suficientemente gruesa y que no parta y que luego tengamos una oclusión correcta porque si quedan las coronas con una oclusión alta pues tendremos problemas importantes porque lo más importante en una corona además de que queden estéticas y que el paciente pueda sonreír es que sean funcionales, ¿vale? entonces, bueno la oclusión es un aspecto muy importante y el tallado palatino bueno, es básicamente para esto, ¿no? para conseguir el espacio de la corona suficiente para la oclusión correcta, ¿vale? y el ajuste palatino, por supuesto para que no filtre, ¿de acuerdo? tenemos que tener el mismo hombro que hemos hecho por vestibular, ¿vale? vamos tallando con mucho cuidado ahora yo voy a ir utilizando el espejo para iros enseñando el tallado palatino, ¿vale? para que lo podáis ver también porque si no, no se veía con la cámara, ¿vale? el tallado palatino hay que tomarse tiempo, ¿vale? tenemos que tomar nuestro tiempo para realizarlo, ¿vale? entonces, es muy costoso porque no vemos bien pero tendremos que utilizar visión indirecta y tomar el tiempo suficiente para conseguir el mismo hombro que hemos conseguido por vestibular, ¿vale? entonces, mucha gente tallado palatino no le da la importancia suficiente y lo hace más rápido pero es quizá donde más tiempo tenemos que dedicar porque no vemos bien, ¿no? entonces no podemos hacerlo así a la ligera, ¿vale? vamos a ir siguiendo el hombro interproximal que hemos tallado, ¿vale? y lo vamos a aplicar también por la parte palatina ¿de acuerdo? bien, también vamos a ir ahora repasando un poco el hombro en todo en todo el perímetro del diente, ¿vale? vamos a ir profundizándolo un poco más, ¿vale? por interproximal por vestibular de ambas piezas, ¿vale? también por palatino vamos a ir también esto que hago ahora es muy delicado, ¿vale? hay que saber hacerlo, ¿vale? pero podemos hacer una leve gingivectomía con la fresa, ¿vale? para igualar los cuellos y poder seguir profundizando con el tallado también y que sea lo más simétrica posible la altura de las coronas, ¿vale? entonces con cuidadito tallas un poco la encía ¿vale? y haces una gingivectomía muy delicada, ¿vale? de la pieza con la propia fresa, ¿vale? es un tallado sin utilizar el bisturí más cómodo, ¿vale? pero hay que tener mucha, bueno relativa experiencia, ¿vale? para poder hacerlo y no pasarse o no quedarse corto, ¿vale? entonces viene una vez que tallo la encía veo mejor el veis que se ve mejor el margen de la del límite del tallado, ¿vale? y bueno voy a si puedo a profundizarlo un poquito más ese hombro, ¿vale? y a seguir dándole forma a la encía para como decía antes realizar esta gingivectomía superficial y suave y conseguir un mejor resultado estético de las coronas ¿vale? bien hacemos cerrarle a cerrar la boca a la paciente ¿vale? y vamos a comprobar si efectivamente hemos dejado suficiente espacio en palatino para que pueda el protésico no tener problemas en esa parte y la oclusión sea correcta y no tengamos luego que ajustar la oclusión en exceso ¿vale? es preferible dejarle bastante espacio tanto en palatino como en incisal como en interproximal y como decía antes sin pasarnos tampoco y tallar de más ¿vale? es ese punto justo ¿vale? entonces veis aquí ya el hombro el hombro por palatino como queda terminado y como quedaría también el hombro por vestibular ¿vale? tenemos espacio tenemos los cuellos lo más igualados posible ya que hemos hecho una leve gingivectomía en el once veis que ya estamos en la en la parte final del tallado y lo único que nos queda ya es darle esos ajustes para terminar el tallado ¿de acuerdo? bien pues vamos a a utilizar la fresa otra vez y ya lo que hacemos ahora es pues la pulir pulir la los vértices darle rodondear las las la parte incisal del tallado es muy importante también en la la parte incisal de las coronas cuando son incisivos sobre todo debe ser lo más fina posible ¿vale? tenemos que hacerla afilada como un cuchillo ¿vale? es la forma que el protésico necesita para después hacer un buen borde incisal si dejamos un borde incisal gordo y redondo luego el protésico no tiene no tiene esa anatomía no puede realizar la anatomía correcta del borde incisal ¿vale? entonces aquí tenemos que tomar nuestro tiempo para afilar el borde incisal tallando por palatino y por vestibular y y dejarlo que cuando lo toquemos con el dedo notamos como que casi casi que corta ¿no? es muy importante esta parte este punto es clave o sea tenerlo tenerlo muy en cuenta ¿vale? terminamos ya de repasar el cuello los cuellos del diente de afilar los bordes incisales de bueno de dar los últimos repasos finales al tallado y y vamos a a poder ver como como queda ¿no? secamos bien hacemos un utilizamos ahora un rollito de algodón para hacer para aislar ¿vale? vamos a secar y a poder ver si tenemos ya todo listo para tomar las impresiones ¿de acuerdo? bien fijaos que claros están los cuellos que que tenemos espacio de sobra para para realizar las coronas por por todos lados ¿vale? y y bueno vamos a proceder a a tomar las impresiones bien es importante que tengamos claro que hay que utilizar hilo retractor ¿vale? el hilo retractor ahora vamos a ver bueno como como lo utilizo hay muchísimas técnicas y depende de cada caso ¿vale? en este caso como el tallado está muy claro y tenemos un tallado infragingival pero no demasiado infragingival ¿vale? no voy a tener no voy a tener que abrir demasiado la encía ¿vale? entonces yo el hilo retractor en este caso lo voy a usar más que para retraer la encía o para abrirla porque no lo necesito como lo veis en la imagen lo voy a utilizar para evitar que entre la silicona pesada en la primera fase de la impresión ¿vale? utilizaremos este hilo retractor de ultra pack para mí es es muy buena muy buena marca y es de lo mejor que hay en el mercado ¿vale? bueno voy a utilizarlo en este caso grueso ¿vale? no demasiado fino y como decía no lo voy a usar para retraer la encía o para abrirla ¿vale? lo voy a utilizar para aislar el margen del diente ¿vale? cuando tome la impresión con silicona porque la impresión que voy a tomar como como siempre que tomo impresiones en tallados ¿vale? va a ser siempre en dos fases entonces lo que yo quiero ahora es tomar la impresión con silicona pesada y que la silicona pesada no entre en el cuello del diente por eso estoy aplicando el hilo en esta zona bien vamos a proceder a aplicar el hilo en el 21 también ¿vale? cortamos un trocito y lo colocamos con delicadeza ¿vale? y una vez que esté colocado colocados los dos hilos protegiendo el cuello o sea la terminación del diente ¿vale? vamos a proceder a tomar la impresión con silicona pesada de momento ¿vale? bien antes de de realizar la impresión ¿vale? vamos a comprobar si la cubeta es del tamaño de la boca del paciente ¿vale? es importante este paso veis que estoy utilizando una cubeta inferior porque no necesito registrar el paladar y para el paciente es más cómodo le da menos sensación de arcadas ¿vale? entonces bueno utilizo es otro pequeño truco ¿no? que no simplifica mucho la técnica de impresión ¿vale? o sea es decir metemos la cubeta inferior en la arcada superior y luego nos va a ser más fácil realizar otra vez la impresión con la silicona fluida porque la cubeta es más pequeña ¿vale? introduz quito el rollo de algodón que estaba protegiendo estaba aislando un poco la zona y veis que estoy ahora masajeando un poco con los dedos la silicona para que se registre no solamente los dientes sino el fondo de vestíbulo y que se haga la impresión lo más funcional posible ¿veis? como entra silicona hasta arriba que si no masajeo no entra y la impresión luego saldrá peor es decir si aislamos y sellamos bien con la silicona pesada la boca del paciente luego cuando apliquemos la silicona fluida va a quedar todo mucho más compacto ¿vale? esperamos a que frague le damos un tiempo suficiente a la silicona que no tarda demasiado en fraguar porque es una silicona que fragua rápido ¿vale? y una vez fraguado retiramos la impresión y retiramos también los hilos que quedan dentro de la impresión ¿vale? eso es importante bueno ahora veis como cuando retiro el hilo ¿vale? bueno los hilos los retiran de la impresión y queda como un espacio que me ha dejado el hilo para que yo ahora pueda introducir la silicona fluida en la cubeta vuelva a introducir la cubeta en boca y lo que me registre el cuello del diente sea siempre silicona fluida que tiene mucha más precisión que la silicona pesada ¿vale? por eso tomamos la impresión en dos pasos ¿vale? bien lavamos otra vez fijaos que ya no sangra ¿vale? que el sangrado está bastante controlado ¿vale? es importante para poder tomar la impresión bien ¿de acuerdo? ¿vale? vamos a antes de tomar la impresión con silicona fluida vamos a utilizar la silicona fluida y la vamos a introducir con la punta fina en los cuellos del diente ¿vale? ¿vale? procedemos ahora a introducir la silicona fluida en toda la arcada ¿vale? no solamente en el 11 y en el 21 que es un error que también la gente suele cometer no, no hay que distribuir la silicona por toda la cubeta para que sea uniforme y la impresión sea correcta ¿vale? bien ahora esta técnica la impresión en dos pasos lo importante ahora es colocar la cubeta en el mismo sitio ¿vale? que no quede en una posición incorrecta tenemos que asegurarnos bien que la cubeta hace cloc y entra en boca y estamos en la misma en la misma posición que cuando hemos tomado la primera impresión con solo la silicona pesada ¿de acuerdo? vale pues esperamos a que frague la silicona fluida ¿vale? retiramos la impresión y pasamos a analizar la impresión ahora se verá aquí en el vídeo ¿vale? como efectivamente tenemos bien bien registrados los cuellos y se ve todo bastante bastante bien ¿de acuerdo? y la impresión ha salido con mucha precisión y con mucha calidad bien hasta aquí el vídeo de hoy prometo publicar un segundo vídeo con la colocación de las coronas ¿vale? que será otra otra parte importante de del tratamiento y bueno y comprenderemos el el tratamiento de principio a fin ¿vale? espero que haya sido de utilidad que hayáis podido aprender algo ¿vale? que lo podáis aplicar en vuestras consultas si os ha gustado darle al like os animo a que os suscribáis al canal y bueno podéis estar también a la campanita que tenéis ahí a mano para que os lleguen alertas de los próximos vídeos que vayamos colgando o cuando colguemos el vídeo de la de la colocación de las coronas y bueno nos vemos pronto en nuestros próximos vídeos que yo iré subiendo vídeos no solamente de cirugía sino de de diferentes facetas de la odontología ¿vale? y diferentes especialidades y que podamos seguir compartiendo con vosotros nuestra forma de trabajar un saludo y nos vemos pronto en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo